Yo soy predicaor, los problemas en su casa se los resuelve sacando al diablo delito Vamos a quitarle esas cargas, vamos a quitarle esas cargas Porque la autoridad Dios te la dio aquí en el nombre de Jesús Y en todo lo que sale de la tierra se las da en los cielos Mata ese demonio y en el cielo sacado Desata tus finanzas y en el cielo son desatados No me dice amén El doctor que haces de la vida, usa la palabra hijo La palabra es muerta La palabra es muerta En ese libro En ese libro Toma vida It takes life Pero usted la usa When you use it Y usted no la usa Y usted la muerta Es dead La palabra de Dios, la vida Pero el palabra de Dios es muerta Y usted sabe que hace la palabra ¿You know what the word is? Es en el mundo espiritual Dios esperando a los redimidos que hablen su palabra la suelten en el mundo espiritual para el bajarla y que sea la realidad de su vida estoy hablando de la palabra de Dios cuando estamos apretiendo no pelees más en su casa con su esposa cuando estés peleando salgase salgase no le diga no te diga no te diga no te diga no te digas no te digas no te digas no te digas es espiritual maestro